Bueno, me parece interesante esta herramienta que se llama List URLs, que crea una lista de URLs y luego permite compartir esa lista de URLs con un solo link. Yo aquí he hecho la prueba, lleva a mis perfiles de mis principales redes sociales y me genera un único enlace. Y, finalmente, copiando este enlace y divulgándolo, las personas verían esta lista y podrían acceder a todos los lugares indicados aquí. Me parece muy práctico. Un saludo.